Nunca he sabido de nada porque lo iba a hacer ahora Solo estoy disgustada cuando la mamá me llora Efectivamente creo que llegó mi hora He quedado con la muerte y la muy puta se demora Mira hermano Sierra Oeste, somos calidad No te confundas, yo soy tuya pero no mi libertad Te han contado un gran cuento, dime si tú aquí besada Vivo la vida al límite, tengo las horas contadas Con la lluvia se borran vuestras sonrisas pintadas ¿Cómo voy a hacer algo con las manos atadas? Para mi perder tío no es un fracaso No quiero llenar sala, me basta con llenar vasos Cogiste nuestro bonito final y lo cambiaste Por uno que decía, esta historia fue un desastre Y si de verdad el mundo se reduce a cenizas Estaré feliz, no dolerá después de tantas palizas No tenéis calle, no tenéis cultura ¿De qué os sirve la base si no atináis con la estructura? Sabe que te está mintiendo pero el cabrón te lo jura Hoy por hoy mi dignidad será mi gran armadura Harta de esto hasta la polla de gente que te critica Si se están esperando a tirar mi mejor canica El diablo dice que si no lo entiendo él me lo explica Toda la noche canta una canción y me la dedica Y cuando estamos a solas junto los dos Me dice cuidado que yo era el mejor amigo de Dios ¿Quiere mi vida? Tómala, está en venta Si no vete a ese y seguro que te la cuenta Sé que me va a costar alcanzar mis sueños Si no sabéis disimular la tristeza yo os enseño No sabéis cómo jode que tan solo por la edad Nada de lo que yo diga pueda resultar verdad Ellos no dan ni las gracias, yo doy la oportunidad Te quitaron las vendas pa' que veáis la realidad Sé que no estás, pero anoche te sentí Me enseñaste a vivir contigo como lo hago sin ti Oye dónde estabas cuando mi madre lloraba Y dime tú con seis años cómo coño la consolaba Quince años, once hogares diferentes Prefiero vivirlo yo antes de que me lo cuentes No sé qué me pasa tío, no me late el cora Esto se va a la mierda, abrir la caja de Pandora Si no quieren que hablen tío, que tampoco inventes Sobrevives a un cáncer y te mueres por la dos Los niños y los borrachos nunca mienten Y yo en este momento soy un poco de los dos Joder amor, no pensé que me fallara Pero a mí me enseñaste la mejor de tus dos caras He vivido demasiado, ¿qué me vas a contar? Yo he pisado dos veces donde tú acabas de pisar Me la suda mi vida, imagina la tuya Que me insulte a alguien como tú, no creo que me influya Tú tienes clava, un cuchillo y un puto cerrucho Pero olvido mi dolor y como me importa, te escucho Preferimos llegar bien antes que los primeros ¿Quién explico que pa' la vida no valen los pucheros? Sonrío y estoy hasta el cuello de lodo Pregúntaselo a la luna, ella se lo cuento todo Él no lo entiende, cojo, quito mi orgullo y le apoyo Yo le di todo y él nada, ¿qué chollo? En el momento de la verdad, dime quién te cuida Critica mis pasos, ven pa' acá, prueba mi vida